La tienen Nesiri, la tienen Nesiri. Se va a quedar sin ángulo. Le pega a Nesiri. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Sevilla. La pelota a la espalda de los centrales. El control que es hacia adelante pero que parecía que le quitaba ángulo parte derecha y con su pierna mala a la diestra. pica la pelota después de dejar en el camino a Joel Robles y marca el primero para el Sevilla 26 en la primera parte Sevilla 1-0 el Nesiri